Hoy en el Día Mundial del Agua, el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, delimitó ocho páramos que suman alrededor de 100 mil hectáreas y que comprenden ocho departamentos en todo el territorio. El 50 y el 60 por ciento de los páramos del mundo entero están en Colombia. El gobierno ha decidido delimitar esos páramos, son 35 páramos, el día de hoy vamos a delimitar ocho. Así las cosas, los páramos que se delimitarán son Miraflores, Sonzón, Picachos, Frontino, Urrao, Farallones, Paramillo y Tatamá. Quedan en el departamento de Antioquia, pero también en el Valle, en el Chocó, en Caldas, en Rizaralda, Meta, Caquetá y Huila. La meta del gobierno nacional es llegar a 2.5 millones de nuevas hectáreas protegidas en el año 2018.